Mi nombre es Alexandra Cabarcas, soy estudiante de Administración de Empresas de la UPB. Tengo una empresa, pues tengo una pastelería francesa que se llama Genois, pero Alexandra Cabarcas. Se encuentra ubicada en el Paseo del Sol, en un mall de contenedores que se llama Ecomall. Es como un concepto nuevo que se trae en la ciudad de contenedores. Cursé la materia de mentalidad emprendedora con el PENSO, el currículo de la universidad. Y pues me pareció muy buena porque ayuda a poder direccionar el montaje de un negocio. Entonces, todas las pautas que se ven dentro del proyecto que se forma, te ayudan a ver todo este tipo de cosas que empíricamente uno no se da cuenta. Dentro de la parte de mercadeo me di cuenta de los gustos y las preferencias de los monterianos. Y pues me di cuenta que había una falencia dentro del mercado de las pastelerías. Entonces, pues quise traer como un concepto nuevo y diferente. Y más pues porque fui, estudié pastelería y estudié cocina pues a nivel profesional. Entonces, me gusta muchísimo todo lo de las pastelerías, lo que es la parte de dulce, de la gastronomía. Y quise crear como un concepto que no estuviera en la ciudad. Y la materia me ayudó a segmentar ese mercado, a darme cuenta cuáles eran mis clientes potenciales. Y todo, pues todo este tipo de cosas. Asimismo, me ayudó a crear mi presupuesto para poder comprar todos los inmuebles. Para, pues para poder presentar un presupuesto que me ayudara a darme cuenta cuánto era lo que necesitaba. Y de qué manera yo me podía financiar para poderlo lograr. La materia me parece que es excelente porque te ayuda a darte cuenta pues que tienes la oportunidad de montar un negocio. De que puedes ser emprendedor, de que tienes todas las herramientas para hacerlo. Y que todo ese, y con todo este proyecto pues te puedes minimizar los errores para, pues para de pronto para un fracaso. Y para que en vez de ser un fracaso, pues sea todo un éxito.